Jujubia Jujubia Igual que sé Estoy aquí Frente al mar esperando por ti Otra vez más por favor Sabes que te puedo por ti Corazón ven a mi Te desespero por ti Y también te voy por ti Com'το Pedido pendiente de ti Si no me estás, no soy feliz, sabes bien que te mando por ti Por eso, ven a mí, pero por ti Y dicen que como te quiero tanto, si a tu de muchos amores Seguro me has enfocado, me importa Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Soy feliz, no, no, no es este mundo Como te quiero tanto, si a tu de muchos amores Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Que más da, soy feliz, no, no es este mundo Como te quiero tanto, si a tu de muchos amores Seguro me has enfocado, me importa Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Oye, digo en casa, estoy aquí Por eso, ven a mí, pero por ti Y dicen que como te quiero tanto, si a tu de muchos amores Seguro me has enfocado, me importa Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Yo voy, igual que en serio, estoy aquí Vente al mar esperando por ti No me hagas más, por favor Ven, me despido por ti Sabes bien, por eso Ven, me despido por ti Que también por mi hombre, para Ven, me despido entre ti Si tú me estás, no sé feliz Sabes, ven, me despido por ti Por eso, ven a mí Ven, me despido por ti Y dicen, que como te quiero tanto Ya tengo muchos amores Seguro me has enfocado Me importa Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Si tú me estás, no me hagas el mundo va a dejar de pasar Si tú me has enfocado, me hagas el mundo va a dejar de pasar Si es verdad, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar Me hace falta, de todo ahí, que quizás el mundo va a dejar de pasar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!